A ver, dos chicas gamer me carrían, vamos a ver cómo sale Yo tengo un título perfecto Chica gamer y niño de 14 años me carrían Pero no, no podes poner eso porque vos no lo carreas Por más clickbait es clickbait Pero es un clickbait que te beneficia a vos Es engañoso no vos Es engañoso se me amó El problema es cuando te lo crees vos Sí, ¿viste? Me tengo que esperar que me agragan el juego ¿Qué? Ah, que no sé Bueno, bueno gente Cuatro Con más razón Sí, dos chicas gamer El otro está fecada así que Uy, la de gente, la de gente que nos cae Creepy Sí, estoy viéndolo, estoy viéndolo Voy para allá, voy para allá Te ayudo Entré, entré, entré perro Me da un reloj Me ayudo Creepy Cuidado que tiro granada, un montón de granada Tranquila, la granada fueron mía Buena, buenísima El gato de Rocío El gato de Rocío El gato de Rocío ¿Qué pasa aquel? El gato de Rocío El gato en el video Necesito, necesito ayuda Creepy Necesito ayuda Creepy Necesito ayuda Creepy Creepy, tengo una bala Creepy, tengo una bala ¡No! 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 ¡Te mató, Isi! ¡No! ¡No, loca! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vengo para acá! ¡Me mató por aquí! ¡Que si tengo! ¡Tengo una pistola de tomate! ¡Ayúndame, Rosillo! ¡Buenísima! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, que se me muere la loca! ¡Que se me muere la loca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenía una pistola de tomate! ¡No, Rocío, Rocío, Rocío! ¡No, Rocío! ¡No! ¡Tapa, Rocío! ¡No! ¡Me muqueaste! ¡Pico, pico, pico! ¡Aca! ¡Quítate, quítate! ¡Me voy a morir! Es un bot, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mátalo, Rocío! ¡Curala, curala! Sí, 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 estoy en eso ¡El Yeti se cayó! Se le cayó el internet ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Pero es que no sé quién te mató a ti! ¡Era escopeta! ¡Era escopeta! ¡El que matamos! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pero ese tiró un escopeta a lo loco y te dio! ¡WTF! Sí, se llamaba Jason o algo así RTF Jason o algo Sí Se cayó en la prehistoria ¡Súper épico cómo vino la versión tú! ¡Jajaja! ¡Era escopeta! ¡Jajaja! 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 Se le fue la luz al Yeti ¡Jajaja! 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 ¿Qué le gustó? ¿Lanzo llama? No, el fotón es morado ¡Jajaja! 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 ¿Quién me da la apotequilla? ¡Ah! ¡Pero soy retrasado! ¡No! ¡No! ¡Mirá que yo doy una de 20.000 con propulsores! ¡Pero esa era la del torre! Sí, ¿viste? Eh... Hay que buscar curas para... ¡Ah! Bueno, en esa casa debes encontrar... ¡Oh! Bueno, terminamos de lutear y no podemos ir a la chingada Sí ¿Qué pasa con esto? ¿Va a ser... eso va a ser... Ah, creo que es por esta casa? Vamos a ver... Ah, sí, mira... El fotón es... Morado ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Estos bots últimamente... ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué susto! Pensé que fue... Yo dije que fue a ustedes... Ya sé de ustedes, ya sé de ustedes Sí, yo pensé que fue a alguno de ustedes... ¡Yo también! Pero bueno, eso no importa... ¡Ah! Si! No... No, no sé, que está lejos De la residencia... No, creo que está el Mocoso... ¿El Mocoso? El Mocoso... No, había un Mocop y no murió... Este tiene un botiquín, no sé por favor... Aquí yo tengo un botiquín ya Ah, tiene curita Ah bueno, si tiene curita Uh, quiero la UMP que es tarro Tengo más explosivo que en un torneo Creo que de veces van a cruzar la esquina de Raija de hielo Si Vamos con Tiri Ah, pero ya está conectado, pero... Epa Necesitas una... Uh, ese no osco Aquí están, las tablas de sorps Las tablas de sorps, mis mejores amigos Ah, buen, 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 creepy Rocío, ahora de aquí Ah, dejé una ahí De hecho, ah... Sí, sí, ahí hay una verde Aquí hay un bot que me voy a matar No, 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 no Es que te dispara Ah, lo que tengo Lo quitamos Uh, pero mira esto Ok, dejo las granadas Uy ¿Viste la skin del SCAR? Ah, no, no lo han visto Pero va a estar muy, muy buena la skin de... Mira cómo no se responde, ah Del SCAR de la cosa esa De Avenger, no sé, de Transformers y todo eso A ver El SCAR de América Ey, vengan, 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 vengan Gasolinera Uy, me vieron ¿Dónde, de dónde? Gasolinera Sí, yo ya te hago Es gasolinera Oh, la madre ¿Cuántos son? Eh, los baiteo mucho, Rocío, tuyo ¿Dónde? Los baiteo ¿Dónde? Gasolinera ¿No sabes? Me tienen que estar subiendo Ah, Creepylo Creepy, estás de frente a ellos Su mamá ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, pero... Eh, Rocío, derecha Ahí Todos lados, ni derecha ni izquierda Muerto uno, te queda uno Ah, me tapaste, le voy a rematar Ah, lo veo, Rocío ¡Ah! Uy, se me sube, la miro un montón Creo que este lo robó Ah, no, no, no No te dio tiempo ¿Eh? No sé ¿Por qué? No sé, contiene la Rocío La, la cosa Uy, a ver Es la Rocío ¿Qué quieres decir? Con que no... No, no, me equivocé ¿Cosa que le saco a 56? No sé, mueve, Lobo No sé, por Dios Sí, por Dios No Ah, pero sí, también quiere que se lo dé No mames A ver, vamos a cambiarlo Tampoco ¿Qué onda con el Norte dorado? Le saco 50 Vámonos, vámonos Pongo aquí para saltar Uh pico tengo su espadita Ah si mira Por error encima eh La robé La robó Vamos a ver Mira ese botón Hace rato me cayeron Uh aquí hay un bot Bot EC para mi Bot para mi El agua Eh Ah si no El bus ese de la mira es tremendo Lo que no arreglan ese bus era cuando ocultas y Si dispara que se te va la mira para donde quieras Aquí hay escudo eh aquí abajo Y un montón de cosas Que todavía no son Quieren agregar cosas nuevas pero Tienen un montón de cosas por funcionar No Rocío tiene que hacerte más kill que yo Si no el título de chicas que me carrean No Pasa que vos te tenés que morir No No Tenemos problema aquí ¿Vieron eso? Miren esa construcción Yo no sé pero yo me voy con Rocío Rocío pírate para acá ¿Pero pon algo? No tengo Rocío está lejos no sé qué Rocío está por allá Ah no ya viene ya viene ¿Qué pasa el personal? Igual tengo un MLG si se pone conflictada Igual tengo un MLG si se pone conflictada Aquí, aquí, miren, miren Ahí, 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 ahí No tengo una escopeta Toma, 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 toma Ahí Rocío no me arque ¿Está luteando? No Menos chin ¡Joder! Yo le saqué 49 Yo le saqué Yo le saqué 90 Loca Le dimos ¿Por qué no mueres? Silla, 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 silla Silla haciendo la silla Silla haciendo la silla Silla haciendo la silla Pola, pola, pola Tengo rancioso Pola, pola Tira, rusa Tira, 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 tira Que cuando llegue voy a bombardear toda esa gente, loco Uuuu Son tres locos ¿Pero tengo un bot? Nooo Nooo Tengo que rematar a nosotros Nooo Pero Ay, qué estúpido Nooo Cuánta bomba granada, claro No, a veces me pasó Pero no pasó Eso me pasó Muerto uno No, pico me comió ¡Está acá! Voy, voy, voy ¡Está acá! ¡Buenísimo! ¡Pico es la puta madre! ¡Pico está acá! ¡Que me muera rápido! ¡Que se me muere la niña! ¡Uy! Ahí está ¡Ah! ¡Lol! Como se muere la creepy, tú Nooo Nooo ¡Qué estúpido! ¡Bueno! ¡No tengo cura! Esto... ¿No tienes cura? No, no cargo Esto como que va a terminar siendo Carreo 2 Chica Gamer ¿Qué pasa aquí? ¡No! ¡Es que está dando un disparo! ¡Le haría un escompetazo! ¡Tiré a ponerle con la AK! ¡Está ganando! ¡Ay! ¡Y tú! Que tuve que sacar el MLG para poder salvar la partida Quizás ¿No se me tiene? ¿A ver? ¿Ah, sí? Le cambió el nombre a las armas y todo Me quedé re guay ¡Epa! ¡Ay! ¡Y tú! WTF Yo te confío De por aquí De aquí hay construcción igual ¿En las construcciones azules? No creo Pero vamos a... Vamos a echar el ojo Pero qué raro que estén por aquí porque eso ¿Sabes? La zona Yo voy a usar mi patineta Por amor a la arte ¿Qué? ¿Qué pasa? Que alguien te tuvo que disparar ¡Uy Dios! Si soy retrasada Me la acabo de soltar y el pico se desinventa esta rampa Voy a hacer otra así ¡Apretá! ¡No, no! ¡Uy! ¡Asomar! Esa... Esa rocilla... Egoísta Totalmente Eso fue robarme de aquí ¡No! ¡Algítico! ¡Se fue! Sí, al final se fue Se cansó de nosotros ¡Vamos, vamos! Veo que fue mutuo el asunto Nada más tengo un botiquín tengo Pero te di un botiquín Te di dos botiquín ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a ponerle así Lo quiero matar Pero lo que quiero saber es como ¿Quién te sacó ese ching de vida? ¡No! ¡Qué estúpida! ¿Qué pasó? Usé un propulsor cuando estaba por subir una silla Y me choqué contra la silla Almera no se suicida Almera no se suicida ¿Por aquí tienen que haber personas? Sí ¡Ah! ¡La puta madre! ¡No! ¡No me digas que te murió! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Y tuvo que ser propulsor! ¡No! ¡Raro! Porque hay un montón de construcciones Sí, bien Seguime Rocío, seguime, 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 seguime ¿Entendrán ustedes? ¡Tecido! ¡No! ¡Se están cagando mal! ¿Entendrán en el próximo? ¡No! ¡Uh! ¡Soy tremendo! ¡Soy tremendo! ¿Quién me filma? ¿Quién me filma? ¿Quién me filma? ¡Qué pico! ¡Qué egoísta! Esto era... Me carrean dos chicas y... Igual... Al final... Al final termino haciendo otra cosa ¿Viste lo que te dije de grabar? Es que me motivo No, no puede ser, no puede ser Necesitamos dar... En el paso... ¡Creti! No... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Boo! Matando a... ¡Boo! Vamos a ver... ¡Rrrr! ¡Ese teclado! ¡Ese teclado! ¡Ese teclado! ¡Ese teclado! ¡Ese teclado de los dioses! Imagínate yo... Un teclado así... ¡Joder! Yo nunca me compraría un teclado... Mecánico... Me compraría uno de membrana... O sea, me compraría uno de membrana... Silencioso... La mayoría de los mecánicos se le pueden cambiar las teclas... Sí... Como son levantados... El podés coger... Y le cambiar la tecla... Está buenísimo... Pero... Hay silenciosos que son... Bastante decentes... Sí... Sí... Porque hay algunos que tienen un ruido tremendo... El ruido tiene un montón de ruido... Pero... Mi hermano lo elige así... Cuando lo compró... Porque habían diferentes tipos de ruido... Me gustó... Todo el... 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 ¿Qué estoy haciendo? No va... Vi tu personaje... Vi tu personaje... Saltar... Cambiar de arma... Sí... Eh... Y la... Y la gente... Que nos quedan cinco, eh... Que puede ser un team... Y un bot... Bueno, voy a ponerlo así... Que vengan pero con la cara destapada... Así mismo... Así se abre... Me parece que están en la montaña... Porque mira... Hay unas construcciones azules ahí... En encima... A esta silla no sé si la pusimos... Que acá había una silla... Ah... Esta silla... La pusiste tú... Pero... No... Sí... Esta de aquí creo que sí... 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 Viste... Esta la pusiste tú... Ah... Pero vos estás arriba... Sí... Subí... Están aquí arriba... Están en... En esto... Voy... A ver cómo me sale... Ay... Uy... Dios mío... Esto hay que pensarlo, eh... Antes de rushear... Creo que no llego bien... Bueno... ¿Quién lo piensa? ¿Quién lo piensa? ¿Somos leones o huevones? Vea... Yo lo... Lo espaldeo, eh... Ustedes encárguense... De distraer... Vea... A ver... Si yo que le rushe así nomás... No... Qué hija de... No... ¿Dónde estás? ¿Estás confundida? Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Ponte tú... Ponte tú... No... Con mi quita la vida... Estaba pendeja... Muerto uno... Me van a matar aquí... Me van a matar aquí... No... 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 Muerto otro... No... Salto... No... 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 Sí... El ojo... Hay un sonido de fondo muy raro... Del men que acabo de matar... Que se quite eso... Lo... Se me cerró el juego WTF... Gigi... El karma por haber maltratado al nene... Salto el nuevo espectáculo... Te perdon ESTO... Si te perdon sambrano... A vos... Bien, reforzamos a inst Beschucionar al nene... A vos lleves funcionaste legendas... Ops... Tres...